saludarle, muy buenos días, vamos a hablar ya de los deportes en este inicio de semana, 4 de mayo, y vean ustedes lo que está pasando en el plano internacional, llamó la atención este fin de semana lo que sucedió en un encuentro de fútbol en Nicaragua, vean ustedes, a pesar de que la situación allí pues continúa en todos los aspectos culturales, deportivos, pues este partido era puerta cerrada, pero los aficionados se dieron cita a este encuentro, era el municipal de Jalapa, así se llama el equipo, contra el Masaya FC, y vean ustedes a los aficionados, de hecho recordando aquello de cargar un ataúd, ellos así celebraban, y la situación aquí fue que nadie usaba mascarilla, todo mundo entró en contacto, se abrazaban, se tocaban, se saludaban, todo mundo, nadie pues llegó y cumplió con las normas de higiene y de sanidad que se piden a nivel mundial, y ahí estaban las personas viendo el partido de fútbol, y esto fue lo que más llamó la atención, vean ustedes, la alegría, la emoción, como si no pasara nada en todo el mundo con la situación del coronavirus, y eso pues se suscitó en una polémica a nivel mundial por el partido de fútbol, de hecho está siendo transmitido con normalidad y todo el actuar de la sociedad en el país centroamericano, pues sigue de esa manera, y lo que más llamó la atención, le repito, es que ni los aficionados, ni los jugadores tomando las medidas higiénicas que se refieren, a pesar de que la pandemia del coronavirus ha afectado a casi que la mayoría de los países del planeta.